bueno muchachos aquí vamos con el mero jefe, que me dice jefe? va a decir algo no va? ok está bien vamos a seguir continuando aquí disfrutando a estos lugares de aquí de la lancha aquí llegando a un lugar muy bonito que se llama vamos aquí para la pita espero que se encuentren bien allí de salud y aquí les saluda este muchacho como siempre vamos a ver si le damos un poquito ahí es muy buenos días a todos los que están ahí en las redes sociales les mandamos un saludo aquí el mero Nahum Blog y estoy muy contento por este nuevo amanecer aquí en este planeta tierra disfrutándolo a los que se encuentran allá en Estados Unidos espero que algún día algún turista pueda venir aquí a disfrutar el que es aquí en El Salvador hoy está muy hermoso el país donde pueden disfrutar toda clase de turista es bienvenido aquí en este lugar de El Salvador así que bendiciones, pase usted la bien seguiremos así a disfrutando las cosas aquí en la tierra bendiciones hoy les saludo a todos los que se encuentran en el mundo si, así que ya no hay ningunos de aquí desde El Salvador así que ya despediéndome de aquí desde El Salvador no y no se le olvide de seguirle a mi canal Pocotau Y que ven a la compañía Y que nos tiene un nuevo con el de Dios Y así que quiere hacer un más Salud Y vamos a su campeón Y ustedes ven ahí No sé Es de donde Es de pájaros que están ahí No sé si ustedes lo ven Ahí está Saludos muchachos Compartan lo que comentan Si les gusta Que el contenido que hago de todo corazón Para los hombres Vamos a recoger otros Aquí en este lugar Y ahorita Vamos aquí a ver Bueno, bendiciones allí Y nos vemos En el próximo Vídeo Bendiciones